Desde la Baja California Sur, les mando un cordial saludo para mi tío Enrique Rocha de Salvador Alvarado, Sinaloa. Buen provecho, pariente. Y a 29 de mayo, a todos los dejo intensos Con la muerte de Lorena, me le canto con aprecio Y el chorido le confuse, porque me salió de adentro Lorena llevó su nombre, guerrero su apellido Y los que nos conocimos, recuerdo que era vivo En zapote de los mollas, con su renta se ha sufrido El rancho salió temprano, iba a buscar a su hijo Lorena nunca pensaba, pues morirse en un ratito Y en una lluvia de balas, me sigo a un buen mojorito Por medio de este corrido, le mando la presencia a la familia de Los guerreros que tienes, te traen tu zapote de los mollas Y los mojoritos, Sinaloa Así dale la lumbre, vine, pa' que se corten bien los cacahuates Pues será un comando armado, donde la camioneta En ella venía a la lluvia de Lorena, no bajan comprar cerveza Se muertos y diez seguidos, lo que la noticia cuentará La llevaron a su rancho, pero con muchas estrellas Su familia de ella, amigos, con un dolor de cabeza Tu esposo, también tu hijo, le lloran, también le rezan No salvallan por los moches, no regícale la licha Se agitó por Villa Juárez, donde llegó la noticia Corito allá por el pozo, se vinieron muy a prisa Fue estudiar, también me da ansia Ellos estaban más cerca Hablar de nuestro último adiós Pues trataron con una orquesta El mundo se despidió Él cantó mucha tristeza Tenía